...77 para Canóvanas, y las tablas comparativas de los cuadros iniciales, Germán Hernández por el equipo de Bayamón con Almadona, deje cruz por Canóvanas, José Sosa y Bernardo Figueroa, respectivamente como segundo defensa, como delantero pequeño, Raymond Goss y Daniel Carrillo como delantero fuerte, Orlando Pipo Marrero, y entre que por el equipo de Carvajal, Feliz Rivera, y como centro, Gerón Vinci y Ramón Ramón. Vamos a la acción, los rojos, el equipo de los vaqueros de Bayamón, iniciando su primer movimiento sencillo, Vinci. Y con buen pase en la penetración de parte de Germán Hernández, tomando el comando el equipo de Bayamón, que tiene el control en la serie en los primeros tres choques. La bola sale fuera de Creta, Alvin Boria, que corresponde al equipo de los indios de Canóvanas, que vienen de una gran recuperación, principalmente con su cañón grande, Ángel Cruz. Ramón a Bernardo, Bernardo con buena presión en la defensa de Goss, el globo de Bernardo, el canazo, empatando las hostilidades. Buen movimiento de Bernardo Figueroa en esta ocasión frente a Raymond Goss, al otro lado vimos un gran donqueo de Gerón Vinci, eso es lo que ha ocurrido hasta el momento. Corrió con la pelota de Novel para el equipo de los vaqueros, lo comete Germán Hernández, el armador, que está fungiendo como tal, repetimos, ante la ausencia del norteamericano BJ Carter. A ver, Bernardo Figueroa, Bernardo en la penetración, incómodo en el pase, va a rematar Canóvanas, falla Carrillo con el tiro, y en la jugada hubo falta personal, la comete, la falta personal, Ramón Ramos, Ramón Ramos por detrás para buscar mejor colocación en el rebote, la primera que se comete en el juego. Uno de los problemas que tiene Canóvanas es la poca ofensiva de Daniel Carrillo, precisamente en tiros a media distancia, es la nota, pero tiene que ser en transición, en carrera, penetrando, pero Canóvanas no desea su ofensiva y su sudefensiva, por eso lo mantiene en juego. Siete por juego tiene Carrillo hasta el momento de los primeros tres desafíos, la pelota en mano de Hernández, Germán, y un picado difícil a Vinci, la perdió, Ángel Cruz con el balón, en la penetración recibe la falta de gol, y esto realmente puede ser determinante, ¿qué ajustes si algunos puedan haber hecho Prince y Korn para detener esta bujía inspiradora entrando y saliendo del banco como lo es Ángel Cruz? Bien, vimos ya lo que estamos hablando sobre Daniel Carrillo, metió bien las manos, se llevó esa bola para el equipo de Canóvanas, y Ángel Cruz acaba de fallar su primera tirada libre, con ese día libre fue un día para ajustes, para practicar nuevas cosas, veremos a ver qué ocurre. Estamos en el inicio del juego, el cuarto de esta serie final, 3-2, domina el equipo visitante, Canóvanas en la cancha, en el coliseo, Rubén Rodríguez. El disparo de Pipo Marrero, falla, en el rebote, en la transición viene Canóvanas, Cruz con el balón, se cayó Pipo, y Chao, sale con ella, finalmente tiene Canóvanas con Bernardo Figueroa, a distancia de 3 y lo logra, fallando el rebote en gran brinco de Pipo Marrero, a José Sosa, Sosa en la penetración, a Mincy, el canasto de Mincy. 4 por 3 el marcador, Bayamón toma el comando, y una importante noticia a nivel universal, los astronautas soviéticos que habían estado flotando en el espacio, sin rumbo determinado, acaban de retornar sanos y salvos, más información al concluir el desafío con mayores detalles, así que muy importante esta noticia para el mundo en general. Vivos los conmonautas soviéticos. 5 por 4 el marcador, fallando Mincy, el rebote de Ramón Ramón. Al frente a Bernardo, el globo de Bernardo, y la colocó bien Bernardo, 7-4, domina Canóvanas. Y si Ramón Ramón tenía problemas para con el rebote, lo está... Se lo olvidó, se lo olvidó. Sumamente importante, para Canóvanas correr, tiene que fallar Bayamón, está fallando hasta el momento, y Canóvanas imponiendo su carrera. En el juego anterior, 34 rebotes recogieron tanto Ramón como Félix Rivera, Pipo Marrero, Pipo le dieron espacio y lo vio jugar. Ramón se comió el fake de Pipo Marrero para evitar tal vez un encontronazo. Y con apenas 3 minutos de juego, ya Pipo anotó lo mismo que anotó en el último partido, en el juego completo. Dos puntos, esto puede ser significativo. Y peligroso para el equipo de Canóvanas, Ángel Cruz, el canasto de dos, buena rotación en el aire de parte de Ángel Cruz. 9-6 el marcador, la ventaja de 3, domina Canóvanas la acción. Estamos en el primer tiempo, casi acabadito de comenzar el juego. Pipo, buscando el cristal, y produce la anotación. Lleno casi completo esta noche aquí, en el Coliseo Rubén Rodríguez. Falta personal, la comete Germán Hernández, metiéndole el jab toda la ruta. Hay muchos fanáticos, Rafa, que dicen que esta primera mitad no importa porque las tres primeras mitades le ha ganado Canóvanas, y Bayamón ha ganado dos partidos y Canóvanas uno. Así que la segunda se está decidiendo. Vuelve Ángel Cruz, y que no se duerman de ese lado. 9, otro puntito más, 11 puntos para Canóvanas, de 3 la ventaja. Jerome Mincy, Mincy en el flanco izquierdo, buscando ayuda a Hernández, que por poco la pierde con buena defensa de Carrillo. Sigue Germán, Germán tratando de organizar la ofensiva de los rojos. A Goz, Goz en la penetración, el globito por el cristal, muy bien ejecutado el tiro de Goz. 10 para los vaqueros, 11 Canóvanas. Aparentemente ha habido alguna protesta en el banco de Canóvanas, está dando un warning, hay una advertencia, Jack Neese, a las personas que están allí sentadas para que mantengan la calma. De eso que le gustan, sin tener pito, le gusta estar marcando jugada. Y es mejor apretar a tiempo en el primer asunto para evitar que se le escape el juego. 11-10 el marcador, Canóvanas en el comando y con el balón. El zurdo Rivera que tira muy bien a distancia de 2 para Félix. 13-10, ventaja de 3 para el equipo de los indios. Sosa a Mincy. Mincy frente a Félix debajo del aro, a Goz, la sacó muy bien pero falló. Le faltó tal vez una pulgada y media. Cruzado a Bernardo, solito en la carrera Bernardo. Bien interesante esa jugada, Rafa, porque a Bernardo le gusta quedarse atrás para tirar de 3 y Ángel Cruz lo está obligando a que ataque el canasto y que haga layup, que es el tiro de por ciento, el tiro donde menos uno debe fallar. 6 puntos para Bernardo Figueroa. Minutos 30 segundos por lugar del primer tiempo. Jorge Rivera entró a juego, Germán Hernández no estuvo realmente muy auspicioso, cometió 4 fallas, 2 de ellas fueron convertidas en canastos por Canóvaro. 18-10 el marcador, los rojos con el balón, Bayamón, 2, burlando la defensa de Carrillo y le echó 2. Magnífica burla en la defensa de parte de Goz con un gran movimiento hacia el frente. Buen movimiento hizo amague como que iba a tirar de 3 cuando lo atacaron se acercó un poco consiguiendo un tiro cómodo de 2. 4 puntos en el juego, buscando de 3 a distancia el canasto de 3 para Bernardo Figueroa. 21-12 lleva a 9 Bernardo, peligroso Bernardo esta noche. Luján Rodríguez que también está en el juego con el balón, en el pase a Mincy debajo del aro, a Pico Marrero estaba solito. 14 para Bayamón, 7 puntos la ventaja de Canóvaro. 13 con 40 para resumir Carrillo, peligroso el pase y la perdió. Mincy a Goz, Goz lentamente en territorio ofensivo Bayamón, a Jerome, Jerome en su movimiento, opta por entregar a Mincy nuevamente. Jerome frente a Félix en el movimiento hay falta ofensiva de Jerome Mincy. Algo interesante, vamos a ver la repetición primero ahí en la mano de Jerome y cuando se tira hacia el frente como tiene falta ofensiva. Se va del juego Sosa a coger un descanso, viene Rubén Rodríguez. Sosa ha sido el jugador más caliente ofensivo por el equipo de Bayamón con 58 puntos de los tres desafíos. No ha notado esta noche, José Sosa hasta el momento. Casi 20 por juego, que es magnífico. 21-14 el marcador, domina el equipo visitante indios de Canóvara. La gestión y falla en el intento de Carrillo. Horristo Rivera con el balón y buena ocasión para el equipo de los indios de Canóvara. Dos buscando de tres el canasto para Raymond Goll. 17 Bayamón 21 Canóvara. Raymond tiene 7 puntos en el juego. Carrillo, Canóvara en su perímetro a Oscar, a Félix, Félix debajo del aro, a Carrillo jugando muy bien sin la bola pero recibió un sombrero. Félix, a Carrillo ahora sí por el cristal. Buenas movimientos del balón del equipo de Canóvara. Carrillo lleva cinco puntos anotados de seis la ventaja 23 por 17 dominando Canóvara. 12 con 26 para resumir Jorge Rivera, Pipo, Goss, Rubén y Mincy los cinco rojos. Los vaqueros abajo en el marcador por seis puntos la ventaja de Canóvara. Falta personal de Oscar Fuentes. Y en el juego Grimal Divido tenemos la repetición de la jugada cuando Oscar Fuentes comete su primera falta personal. Y en el juego Grimal Divido se fue del juego Daniel Carrillo. Raymond Goss en el último partido demostró que ha despertado ofensivamente. En el primer juego hizo siete, en el segundo doce y en el tercero veintidós. A punta de ese otro mal. De dos para Mr. Raymond Goss. Dieciocho puntos para Bayamón. Ocho, nueve puntos para Goss. Veintitrés para el equipo de Canóvara. Se acercan los rojos. Jorge Rivera, a Mincy toda la ruta tratando realmente impresionante Mincy con esa velocidad un hombre de seis siete fuerte, agresivo. Buen movimiento de rotación de Pito Marrero. Veintitrés veintiuno ocho para Pico. De tres y lo logra. Desviado el tiro para Bernardo. Jorgito luego rápido en transición ahora Bayamón. El canazo para Mincy que ha estado muy ocupado estos primeros ocho minutos y algunos segundos de juego. Y se ha empatado el juego a veintitrés puntos restando once minutos quince segundos. Oscar, seguido de Jorgito, la bujía hasta el momento de los rojos. Jeroz Mincy Félix frente a Mincy cruzado en el pase Oscar a Bernardo a Ramón que se viró vaya el rebote de Mincy con una determinación increíble vino Mincy a Pico vaya Bayamón el rebote de Félix Oscar Oscar en la transición sigue Oscar toda la ruta le bloqueó muy bien el tiro en la gestión defensiva Rubén Jorge Rivera a Pipo Pipo a Jorge a Mincy iguales a veintitrés el marcador diez con treinta para resumir estamos en el cuarto juego la ventaja es para Bayamón en la serie Pipo sembrada de Pipo el comando para Bayamón veinticinco veintitrés ahí vemos la repetición tremendo el pase de Jorrito Rivera hizo la penetración la defensa fue hacia él y él le pasó el balón consiguiendo el donqueo diez puntos para Orlando Pipo Marrero la combinación de Marrero y Jerome Mincy ha sido determinante ha recibido una lesión allá Pipo en el movimiento precisamente en el vamos a ver si ponemos el movimiento de Pipo en ese donqueo anterior lo están atendiendo si ahí vemos están atendiendo hablando Pipo Marrero aparentemente el problema es su garganta corrió se movió rápidamente hacia su banco y lo está atendiendo allí el trainer y el doctor del equipo y vino a juego Robert Coy por él bien productos Kikwet calidad y sabor al punto empanadillas de pizza de pollo y de carne 100% carne de res aprobada por el departamento de agricultura federal producto Kikwet calidad y sabor al punto de ventas en colmados y supermercados 25-23 la ventaja del equipo de los vaqueros de Bayamón que tiene la pelota Jorjito a Minsky se fue Jerón falló Jerón el rebote de Cano Banas Oscar a Bernardo hay falta personal la comete Robert Coy frente a Bernardo Figueroa Prince no le gustó la determinación del oficial tiempo pedido un jugador en 44 ocasiones y cada uno de ellos tiene 22 victorias en toda la historia en que cada uno ha participado en el baloncesto superior han estado sumamente nivelados siempre muy competitivos ambos quintetos Pippo Marrero permanece en el banco una lesión allá en el área de la tráquea fallando Vidot Rubén Rodríguez en la transición con el rebote la perdió con Ángel Cruz recupera a Bayamón el propio Rubén pasó y recibió la falta personal Robert Coy la comete Grimal en el juego en 9 puntos para Bernardo Figueroa 5 de Ángel Cruz hay 6 de Pippo Marrero 10 para Raymond Goss y 9 de parte de Jerome Mincy 25-23 9 con 23 para resumir al área Robert Coy ahí está Carlitos Morales el Nobel dirigente de los singles de Canovana vino a juego por el equipo de Canovana Roberto Medina fue al banco Ramón Ramos 9 con 23 por jugar 25 el equipo de Bayamón 23 el equipo de Canovana bueno hay una gran responsabilidad y está Pippo Marrero que precisamente lo está sustituyendo el hombre que está en el área de tiro libre también a su lado a la izquierda Germán Hernández Robert Coyne que el momentum y el tempo del juego era de los vaqueros al instante donde se produce la lesión de Pippo así que Coyne tiene que recorrer esa ruta 27 23 4 puntos la diferencia la ventaja de Bayamón regresó el juego Ángel Cruz una vez salió Ángel Cruz dejó el juego alante por 7 puntos se cayó la ofensiva del equipo de Canovana y tiene 5 en el juego Ángel en su último desafío logró 16 puntos fallando la lucha en allá con ella Rubén Rodríguez que ha lucido bien en los rebotes defensivos Gerón Milzi toda la ruta Milzi buscando la tabla el canasto para Milzi hay 8 puntos para Gerón 29 23 como ha mejorado ese tiro Gerón Milzi es un tiro en carrera deteniéndose tomando un tiro contra el Cristal y eso es muy bueno inclusive para la selección nacional en ese tipo de competencia internacional Bernardo apúntenle un error se le fue la pelota Bernardo cuando ahí ven la carrera en el punto bajo Coyne con el balón a Jorgito Jorgito a distancia el canasto de 3 cuando su capitán Rubén Rodríguez no había cruzado la mitad de la cancha en la transición se produce el canasto 32 23 y en la palma 32 23 la historia aquí en Coliseo Rubén Rodríguez hay falta personal trataron desbloquear desbloquear y cerrar frente a Ángel Cruz Jorgito Rivera comete su primera el error lo cometió Ángel Cruz trató de pasar entre Rubén y Jorrito pero Jorrito cometió falta personal la bola en la general para el equipo de Canóvanas bueno en el juego hay 5 rebotes para Rubén Rodríguez 4 para Félix Rivera los dos mejores Félix también tiene 4 asistencias 32 23 la ventaja de los vaqueros Canóvanas al ataque con Ángel Cruz en el área de 3 Cruzado en el pase Ramón Ramón como en la defensa de Vinci la perdió dos con ella ha estado silenciado Ramón con una gran defensa y cerrándola en el centro Coen a media distancia y produce el gasto 34 puntos para Bayamón 23 para Canóvanas hay 4 puntos para Coen Vidot toda la ruta recibe la falta personal con mucho tráfico congestionado para Vidot la falta de Raymond Goss ahí vemos la repetición de la jugada viene a juego regresa a juego José Sosa por el equipo de Bayamón Daniel Carrillo por el equipo de Canóvanas y mientras Bayamón esté metiendo la bola repetimos difícil para Canóvanas implantar su juego de carrera ya que Bayamón corre bien la cancha en transición de ofensiva a defensiva Grimal de Vidot en el área de tiro libre logrando su primer intento con el mentor uno de dos norteamericanos de los vaqueros de Bayamón también su segundo lleva dos puntos en el juego Grimal de Vidot apretando el equipo de Bayamón o sea negando el tiro de tres puntos el equipo de Canóvanas imponiendo su juego de fuerza principalmente en la carrera de parte de Mincy trabajando fuertemente en el punto bajo en el área de la pintura azul 34-25 fallando en el rebote sale con ella Canóvanas muy precipitado ese tiro de los vaqueros a Angel Cruz a Ramón con el trailer entró y le bloquearon el tiro la falta personal de Mincy pero Mincy ha estado intimidando a Ramón en este el juego comete su segundo bueno ahí se ve como que fue un buen bloqueo de Jerome Missy en el tiro claro con la oportunidad de ver la repetición en cámara lenta viene a juego Orlando Pipo Marrero se va de juego Jerome Missy que tiene dos malas personas a él lo van a proteger y Robert Coy lo hizo bien era el tiempo que ha estado en el juego en la jugada tenía el mismo Jorrito Rivera penetrando buscando ver si encontraba a quien pasarle la bola no había nadie y tuvo que intentar tirarla para el canasto sin éxito logrando el punto Ramón lleva tres solamente en trece minutos de juego un hombre muy importante y ha recogido escasamente dos rebotes contrarle a los diecisiete que consiguió en la victoria del canado se metió antes de tiempo el equipo de los vaqueros de Bayamón con Pipo Marrero que siempre le gusta jugar ese tipo de de juego agresivo buscando defensivo que ha sido dominado en la noche por Bayamón Ramón en los rebotes el primero cuello once en el segundo catorce y en el último diecisiete el cuarto punto para Ramón treinta y cuatro veintisiete es bien importante para que Canóvanas pueda correr que Ramón en la combinación con Félix Rivera puedan producir más allá de veinticinco treinta rebotes por juego Jorge Rivera Jorge seguido de Vidot en el pase a Pipo en la carrera Coen luciendo bien Robert Coen buena combinación el equipo de Bayamón pasando la bola a la esquina contando hombres por el medio le están dando la bola como lo hicieron en esta ocasión con Robert Coen lleva seis Robert en el pase arriba moviendo la pelota en el área de tres negándose la Bayamón a distancia falla Vidot que es un especialista en ese tiro el rebote de Pipo Marrero su tercero treinta y seis veintisiete Sosa fallando en intento de tres Ángel Cruz Agrimal dividido el ofensivo Cano Vanazahora que está abajo en el marcador nueve puntos la diferencia la ventaja de los vaqueros de dos para Carrillo no puede ser Jorge Rivera esperando los rojos en la penetración hay falta personal de Ángel Cruz frente a Jorgito Rivera entra juego retornando Félix Rivera sale Roberto Medina hay que destacar que Carola de tres puntos en la serie regular tiró para un cuarenta y uno punto nueve en la semifinal frente a Guaynabo cuarenta y siete punto ocho y ahora lleva apenas veintinueve punto ocho con veinte canastos en sesenta y siete intentos de ver a bien tres puntos el canasto para José Sosa de dos treinta y ocho veintisiete seis con trece para resumir su segundo intento ofensivo en la noche logra los primeros dos puntos José Ángel Cruz se encuentra ahí a Robert Rodríguez un interesante duelo ahí individual el pupilo de Ángel Cruz lo está marcando Roberto Rivera corrió con el balón otro tenove más para el equipo de Canóvanas una gran el quinto que comete sin cuatro de ellos de parte de Germán Hernández que está en el banco treinta y ocho veintisiete hay tres canastos convertidos en esas fallas por parte de Canóvanas cometidas estas por Bayamón Robert Coyne a Sosa distancia entró y salió rematando lo rojo el canasto para Coyne que ha sido factor en el juego ese no estaba en la agenda lleva seis puntos ocho puntos Robert Coyne Ángel a Carrillo entró por el centro el canasto de Canóvanas veintinueve para los indios cuarenta para Bayamón hay siete puntos para Carrillo Pipo a Coyne falla en esta ocasión el tiro más fácil que tuvo en la noche lo falló Ángel Cruz a Grimaldi opta por buscar penetración y logra el canasto Grimaldi Vidor treinta para Canóvanas cuarenta para Bayamón cuatro puntos solamente para Grimaldi Vidor Jorge Rivera con presión de Carrillo Sosa cambio direccional el canasto bien trabajado por José Sosa treinta y uno para Bayamón importante que Sosa despierta Sosa había hecho diecisiete puntos en el primer juego dieciocho en el segundo y veintitrés en el tercero apenas cuatro puntos lleva en este y ya se han jugado quince minutos con treinta segundos el primer tiempo Carrillo buscando la tabla la picó bien arriba y recibió la falta personal están utilizando en el sistema del juego bajito a Carrillo en las penetraciones tiempo pedido equipo de los cintos de Canóvanas que se ha acercado cuarenta y dos treinta y tres pero este primer tiempo tiene un nombre los vaqueros de Bayamón toda la ruta Canóvanas está de diez siete en el área de tiro libre anotaron este otro puntito así que está de diez ocho en el área de tiro libre Bayamón los viajes no han logrado puntos y un juego Bernardo Figueroa por Daniel Carrillo cuando rentan cuatro minutos con veinte segundos del primer tiempo Goz con el balón a Jorgito Jorgito marcado por Frankie a Rubén a Pipo el canasto de Pipo en gran juego de sistema de Bayamón con Pipo bajando ahí cómodamente lleva doce puntos cuarenta y cuatro treinta y cuatro de diez la ventaja Frankie a Bernardo Bernardo frente a Goz y trató de evitar coger la falta personal Goz y comete su tercera falta personal rápidamente van a protegerlo retornando a juego Jerome Vinci ahí le está dando instrucciones precisamente Prince que debió hacer o que se le olvidó y otro otro cuadro interesante que trae ahora el equipo de Bayamón Pipo Marrero Rubén Rodríguez y Jerome Vinci jugando con la línea delantera y Jorrito y José Sosa como defensa van al único Bernardo Figueroa tiene diez puntos en el juego Bernardo cuarenta y cuatro treinta y cinco recuerden mañana la serie final continúa en la Mangual hasta el final juegos consecutivos hasta que culmine el campeonato de Puerto Rico el sábado tiene que salir la delegación incluyendo el quinteto nacional de Puerto Rico rumbo a Corea para los Juegos Olímpicos la historia a través de Guapa Televisión falló otro tenover más el equipo de los vaqueros de Bayamón es el sexto que comente vamos a ver cómo se maneja la situación ofensivamente por Canovar que aunque ha cometido un total de seis tenover el equipo de Bayamón ha dominado este primer tiempo Frankie con un magnífico rebote ofensivo extraño pero logró el canasto tiempo pedido y ayudas económicas de seis la ventaja de Canovar 44 por 38 3 con 25 por lugar de dominar Bayamón este primer tiempo sería la primera ocasión en que ganan el primer lo están haciendo pero Canovar se está recuperando aunque lentamente Minzi que fue factor aunque con problemas de faltas personales fallando empezó como un torbellino el primer tiempo Minzi ya tiene tres faltas personales Ramón burló ahí fácilmente porque Minzi jugó tranquilito y pasivo seis puntos para Ramón déjame no coger la cuarta y Ramón se quitó encima a Pivo Barrero con un pujocito que no lo vieron 44 40 Frankie Rivera comete su primera falta personal frente a su tocayo Orgito Rivera con el marcador 44 40 2 con 50 la quinta falta personal del equipo de Canovar estadísticas del compañero Frank Ramos el corre camino de la liga Jerón a Jorjito de dos ahora y produce estará pensando por qué no la tiró jugando muy bien hizo la maga y cuando el hombre se le fue encima se acercó y tomó el tiro de dos lleva cinco puntos Jorjito Rivera siempre ha sido un magnífico tirador a distancia a media distancia muy profundo pero a media distancia tres cuartos la domina fallando Ángel Cruz el rebote de Rubén Rodríguez ha cogido una buena cantidad en la noche lleva siete José el canazo de Cosba 48 40 vuelve a ser de ocho Frank Ribera toda la ruta buen bloqueo de la defensa de parte de Rubén Rodríguez Jorjito a la transición Bayamón con el balón movimiento de giro disparatado el tiro de Jorjito ya no van a con la pelota se fue y corrió con el balón ha fallado en par de ocasiones Franky cogió un tapón y ahora corre con la bola sin contar que su tocayo Jorjito trató de inventar un tiro allá universal si trató de hacer una penetración y no encontró a quien pasar cayó nuevamente al suelo con la bola en la mano lo que es una falta de Franky Ribera 48-40 el marcador ocho puntos la diferencia Bayamón dominando un pase rapidísimo de Nilsi culminó la jugada con Rubén Rodríguez sus primeros dos pero ha tenido Rubén Rodríguez una primera mitad excelencia defensivamente hablando tiempo pedido bien Rafa el ojo el equipo jugando en racha Caruana sacó una ventaja Bayamón lo alcanzó se fue al frente Caruana se acerca vuelve el equipo de Bayamón y se despega una falta personal vale el canasto de Ramón Ramos que se ha estado destapando en los últimos segundos para el equipo de los índios de Canovana lleva ocho puntos cuatro de ellos en apenas un minuto de juego cuando él logra hay muy buen brinco de Robert Coy por poco le bloquea ese tiro a Ramón Ramos cuando él logra despejar el área y trabajar uno contra dos contra Pipo tiene más efectividad pero las ocasiones de Jerón que no está ahora en juego atado cierra contra él y es cuando más efectivo contra Ramón Ramos otro puntito más para Ramón con nueve en la noche cincuenta cuarenta y tres hay siete puntos de ventaja para Bayamón uno con veinte para resumir el primer tiempo Coyn con el balón el espigado Coyn que maneja muy bien la pelota para un hombre de su estatura Jorge Rivera pero realmente esa no es su función es la de Jorge marcado por Carrillo defensa individual del equipo de Canovana Jorge en el pase a Rubén a distancia Rubén el balón con ella Ángel Cruz cincuenta cuarenta y tres de siete la ventaja Bernardo Bernardo opta por salir al área de tres buscando ayuda Bernardo cincuenta cuarenta y tres cuarenta y seis segundos para resumir el primer tiempo Ángel Cruz que así en el medio de la cancha cantando la jugada en casos segundos para resumir la historia de este primer tiempo Carrillo a Bernardo Bernardo a Daniel Daniel en el pase Ramón frente a Pipe el ancho de Ramón once puntos para Ramón cincuenta cuarenta y tres tiempo pedido y en la una última jugada y del equipo de Bayamón en una rachita ahora Carrillo ha hecho cinco puntos y pierde por cinco cincuenta cuarenta y cinco solamente veinte segundos para resumir en este primer tiempo usted no verá ahí en pase del equipo de Bayamón pero Cano Vanaz ha venido recuperando no es menos cierto de que puede perder esta primera mitad pero ha hecho un avance tremendo principalmente ese hombre que tiene el balón manejo ilegal Ramón solamente ocho segundos para resumir nueve segundos mirando la pizarra la pizarra de su coliseo Rubén Rodríguez falló va al último tiro y no pudo ser el equipo de los vaqueros de Bayamón domina los primeros veinte minutos cincuenta por cuarenta y cinco bienvenido Juan la oportunidad de estar contigo el resumen de este primer tiempo tú esperabas esa reacción del equipo de Bayamón como vino en el sistema bueno el equipo de Bayamón en esta mitad específicamente jugó una gran mitad defensivamente a pesar de que Cano Vanaz en los primeros minutos de juego impuso su tempo impuso la carrera ellos pues empezaron a atacar con agresividad el canasto y al tú anotar el canasto pues es más difícil para el equipo contrario hacerte un juego de transición la defensa de media cancha del equipo de Bayamón fue exitosa contra Ramón Ramos y negaron bien la bola le negaron bien la bola cerraron las penetraciones del equipo de Cano Vanaz y ofensivamente estuvieron bien acertados sin embargo el equipo de Cano Vanaz se mantuvo en el marcador bastante cerrado se mantuvieron tratando de imponer su tempo de juego apreciaron jugaron agresivo y el juego se ha mantenido cerrado y se va a determinar cuál de los dos equipos mantenga la consistencia que logró esta primera mitad en el segundo tiempo bien precisamente de eso y otras cosas vamos a hablar más adelante pasamos Ramón Ramos y Félix Rivera es determinante a los efectos de Cano Vanaz puede atar control del juego y establecer su patrón de velocidad en este primer tiempo Ángel Cruz ¿tú crees que trabajó el sistema ese de Jorgito Germán Hernández inclusive ante la ausencia de Villa Carter? bueno al principio del juego hay un ajuste que hay que destacar que ha hecho el dirigente de Cano Van a Carlos Morales él está poniendo a Ángelo Cruz a defender al segundo defensa del equipo de Bayamón mientras que pone a un delantero Carrillo a defender al punto del equipo contrario eso permite que cuando ellos cogen el rebote defensivo Ángelo Cruz reciba la bola en cancha abierta e inicia el juego de transición así empezó el juego pero a los 13 minutos Ángelo fue sustituido y entró Oscar Fuente y el tempo del juego del equipo de Cano Van a ser de tubo y Bayamón empezó a imponer su juego de media cancha tú siendo dirigente de Bayamón Prince Con ¿qué tú harías para contrarrestar ese movimiento sistemático de Carlito con Ángel Cruz colocándolo de dos? tendría ya que el hombre que está gardeando al Poingar va a atacar la carrera y el Poingar va a tener que ir al balance tendría que hacer un ajuste con el otro gal que está gardeando Ángelo que inmediatamente fuera a cubrir el balance para que ese Poingar pudiera regresar a atacar a Ángelo Cruz y no dejarlo recibir el primer pase Ángelo Cruz bien peligroso cuando recibe el primer pase en el juego de transición de Canóvana porque es el que genera toda la ofensiva y es el motor de ese equipo bien retornamos muy en breve con ustedes luego de esta 6.23 para un 64% Canóva de 35.17 para un 49% bueno amigos todos listos para el inicio de la recta final los últimos 20 minutos de este cuarto choque donde el equipo de los vaqueros de Bayamón dominó el primer tiempo por primera ocasión en la serie Caróganas había dominado los tres primeros juegos los primeros 20 minutos y la historia ustedes la conocen 2-1 domina la serie el equipo de Bayamón en estos momentos 50-45 va a comenzar bien Rafa por aquí tenemos otra estadística del compañero Fran Ramos de 3 puntos Caróganas 6 intentos apenas consiguió 1 mientras que Bayamón hizo 5 intentos anotó 2 en los rebotes 16 para Bayamón incluyendo 8 de el novato Rubén Rodríguez y 13 para Canóvanas 5 de Félix Rivera la asistencia 10 por 8 dominó Bayamón Jorrito Rivera 5 Félix Rivera 4 Tenover 7 para cada uno de los equipos y en el primer tiempo 11 faltas colectivas para Bayamón 5 para el equipo de Canóvanas bien vamos a la acción el equipo de Canóvanas estará presentando nuevamente Ángel Cruz Daniel Carrillo Ramón Ramos Bernardo Figueroa y el otro lo de Félix Rivera Raymond Goss José Sosa Germán Hernández Jerón Mincy y Pipo Marrero bien vamos a recordarles de que San Francisco Ortopedic Group está al lado del hospital San Francisco en Río Piedras 6 ortopedas ofreciendo sus servicios en cirugía tratamiento y emergencia las 24 horas llamando al teléfono 767-5100 y Parasitas a 756-6999 y en el juego a Canóvanas entendemos que lo tienen las tiradas libres han anotado 10 contra apenas 2 el equipo de Bayamón ya que Bayamón ha tirado para un 64% Canóvanas un 49 que es bueno pero Bayamón se ha ido para un 64% han podido detener la carrera de Canóvanas dominando una gran cantidad de rebotes defensivos el equipo de Bayamón y de 6-1 solamente en el área de 3 para los indios que se han caracterizado básicamente por ser unos excelentes tiradores en ese punto es que cuando tú tiras un 64% son pocas las bolas que están dando para que pueda correr el equipo contrario ese es el problema de la carrera 50-45 solamente 5 puntos 19-44 por resumir estamos en el inicio Virgen este tiempo final Pipo Marrero cruzado en el pase a goz a Mincy el giro de Jerome y los 2 puntos para Jerome y cogió las cosas donde las dejó al comienzo del primer tiempo imparable en esa área Jerome Mincy 10 para él en el juego Ángel Cruz repostando no vale el canasto falta personal de Germán Hernández en la jugada es la tercera de Germán Hernández ahí tiene la repetición Rafa vivimos en este primer tiempo que el nostal BJ Carter vino Jorrito Rivera o sea pasaron ese paso que llevaba siempre luego el canasto usar a Germán y luego a BJ con Jorrito pasando y le dio buenos resultados al equipo de Bayamund otra falta personal más que consigue Ángel Cruz la comete la cuarta dos seguidas Germán Hernández va al banco ha sido inefectivo Germán Hernández y eso realmente es muy peligroso porque esa es la combinación de velocidad que tiene el equipo de Bayamund y el otro hombre que puede jugar en el punto Jorrito es un mejor armador y mejor jugador defensivo sin embargo Germán en transición es un mejor anotador que Jorrito logró el segundo tiro Ángel Cruz 52-46 la ventaja de Bayamund tratando de poner la serie a punto de mate con dos victorias en la misma enfrenta solamente una Canóvanas que trata de empatarla yo creo que Jorrito o sea con la ofensiva que tiene Bayamund Jorrito sirve mejor a su propósito ya que no hace falta la ofensiva de Germán y si un hombre que organice esa ofensiva vaya Jerón el rebote de Félix Rivera Ángel Cruz a la transición por Canóvanas se fue y produce Angelito 52-48 se acerca Canóvanas 8 puntos para Ángel Cruz 18-40 para resumir Canóvanas se acercó peligrosamente en la parte final del primer tiempo con un gran trabajo ahí en la área de la pintura de parte de Ramón y da que pensar cuando tú tiras un 4% y apenas dominas por 5 puntos el primer tiempo esa es la línea más importante de ese primer tiempo tiene que preocuparte y Ángel Cruz estuvo discretísimo así que es de esperar una reacción fallando gol el rebote de Félix Rivera su séptimo Ángel Cruz de 3 y la logra y el canasto para Ángel Cruz solamente un punto la diferencia 52-51 los indios vienen a todo vapor Jorge Rivera con presión toda la ruta de parte de Carrillo sigue Jorge tratando de evitar que organice la ofensiva de los rojos Jorge un jugador muy útil muy inteligente en su trabajo buena la gestión de gol el canasto para Raymond Goss lleva 11 y ahí vimos a Raymond Goss haciendo un canasto en una penetración que no es su arma fuerte tremendo canastazo de Ángel Cruz un duelo a tiros entre tiros y flechas están dominando los vacantes peligrosamente se acerca Canovana 54-50 Carrillo tiene a Jorge Ángel Cruz tiene a Sosa Bernardo con Raymond Goss Ramón con Pipo Marrero Félix frente a Lerón la bola sale fuera y corresponde todavía a los blancos los indios de Canovana debo corregir a los rojos los vaqueros de Bayamón con el balón Goss con ella en juego a Jorgito Rivera Jorgito buscando una cortina buscando la tabla fallando vuelven a coger ese importante segundo tiro Bayamón en la penetración gol tendin vale el canasto para José Sosa 56-53 la ventaja de 3 puntos eso es algo que no puede dejar pasar el equipo de Canovana o sea fíjate que primero tiró Jorgito pero Pivo Marrero con un rebote ofensivo y eso es lo que ninguno de los equipos puede permitir tienen los hombres para coger los rebotes lleva 8 puntos José Sosa 56-53 16-49 para resumir estamos en el tiempo final el primero dominado por Bayamón 50-45 Félix buscando a quien pasa cruzado el pase a Bernardo en el área de 3 entro y salió bola corresponde al equipo de Canovana esa es jugada cantada falta personal es la tercera la falta personal ahí está la repetición Paco si la tercera de Gerón Mincy y volvemos a lo mismo Rafa lo mismo que pasó acá allá no pudo Bayamón con ese rebote ofensivo digo perdón defensivo lo cojo ofensivo Canovana y se meten en problemas la tercera falta de Gerón Mincy y hay 4 para Germán Hernández que está en el banco pero todavía queda la reserva del novatito Rubén Rodríguez que vino votando Candela en el primer tiempo y Novel Cohen que jugó muy bien sí señor la lucha en allá sale con ella Bayamón Jorgito al frente a Sosa el canazo de José en la carrera en la transición así Bayamón como en su tiempo en Guaynado corriendo José Sosa al frente el pase largo buena transición y mejor ganar y lleva 10 58-53 Carrillo cruzado solito al zurdo Félix Rivera Riposta Canovana lleva 4 solamente el gigante Rivera 58-55 de 3 la ventaja de los vaqueros Jorgito con buena presión toda la ruta de parte de Carrillo a Mincy muy lejos de su tiro buscando ayuda a Gerón todavía está lejos a Goz que es atrevido de esa área a Gerón en el área de la pintura falló Gerón buena la gestión defensiva de Félix Ángel Cruz recibió un golpetazo ahí hay tiempo pedido un fuerte golpe en el rostro para Ángel Cruz esto será durante la campaña capitaliza y gana el sorteo será en el mes de octubre más de un tercio de siglo al servicio del pueblo bien varios tenóbel del equipo de Caróvanas que convirtió en el equipo de Bayamón y abren el partido por 7 puntos 62 por 55 cuando restan 14 minutos con 31 segundos Grimal Dividor vino a juego por el equipo de Caróvanas buscando más ofensiva el dirigente Carlos Morales 62-55 el marcador el equipo de Bayamón dominando la acción queremos recordarles que Alaya School de Bayamón es en estos momentos la institución educativa oficial de las estadísticas de la federación y anuncia matrícula para el mes de septiembre en computadoras secretarial con web processing electrónica y ahora refinamiento y modelaje llame al teléfono 780-1612 becas y ayudas económicas continúa la acción 14 con 30 para resumir fallando a distancia Vidor que entró a juego Carrillo trató de cerrar la pelota y la perdió los rojos con ella que están en el comando 7 puntos la diferencia Orgito Rivera que ha lucido muy bien llevando la ofensiva del equipo de los vaqueros Pipo Marrero Pipo frente a Ramón se quedó cortito el rebote de Ramón Ramos solamente su quinto Ángel Cruz Agrimaldi en el área peligrosa cruzado el pase a Carrillo solito Pipo lo vio jugar Acercándose de Canovana en el marcador ahora a 5 puntos 62 por 57 están jugando por el lado contrario a la bola entrando Carrillo está ayudando la defensa y ahí se está aprovechando y consiguió ese ganante Orgito organizando la ofensiva a Mincy Mincy frente a Félix continúa la defensa individual de Canovana Mincy buscando a quien pasar a Pipo está fuera de tiro a God que es atrevido vaya con el rebote de Félix Rivera lleva 9 rebotes cruzado en el pase Ángel Cruz a Carrillo a Félix Félix es un buen tirador a media distancia a Grimaldi a que es de los vaqueros y tienen el valor numéricamente domina Sosa en la carrera cocinita de los vaqueros desbalance total defensivo de Canovana Canovana tiene el problema que están poniendo frente a Ramón Ramos a Daniel Carrillo que no es un tirador y el hombre de él lo que hace es que cierra contra Ramón Ramos y la bola no le puede llegar Carrillo con el valor ahí lo vemos de nuevo Carrillo en la penetración pasó a Ramón atropellado al tiro de Carrillo la bola sale fuera y corresponde al equipo de los indios de Canovana algo atropellado en ese movimiento Daniel ahí pueden ver como Gerón le da el espacio a Daniel porque sabe que Daniel no tiene ese tiro a media distancia viene a juego Rubén Rodríguez que va de juego José Sosa y viene Oscar Fuentes se va de juego Daniel Carrillo hay que destacar el hecho de que en el primer tiempo en los pocos minutos que Rubén participó fue factor determinante principalmente en el aspecto defensivo y los rebotes capturó ocho rebotes en esa primera mitad en el rato que hubo a distancia el turno Félix se queda corto le cayó en la bola la bola en la mano a Félix a Jorgito cruzado a Rubén a Gerón Gerón frente a Félix 64-57 12 con 34 Gerón tratando de coger la línea de fondo recibe la falta personal de Félix Rivera que trabajó muy bien negándosela vamos a ver la repetición el problema es que lo dejó moverse por la línea del fondo y tuvo que darle falta para que no le cogiera esa línea de base y le convirtiera el canal y no es un gran jugador en ese tipo de movimiento Mincy si no logra donquear la pelota buen trabajo en el movimiento de giro de parte de Pico que lleva 14 en la carrera falló Vido trató de sembrar Ramón Bayamón con el balón dominando la acción debajo del aro a Goz encontró a Ramón tiro precipitado de Oscar a Grimaldi Goz se quedó por aquí frente a nosotros todavía Vidot a Oscar falta ofensiva no pudo capitalizar Canóvanas la ventaja numérica que tenía y ha perdido el balón buena colocación de Jorrito Rivera y vamos a ver cuando viene la penetración Oscar no se detuvo siguió hacia el frente y comete su segunda falta personal Raymond Goz tiene un problema parecido a Jerón que es que cogen la bola y no saben pasarla o sea lo que ven es el aro tienen que saber cuando no tienen el tiro y devolver esa bola a un compañero 66-57 Goz con gran trabajo logró buscar el cristal y la falta personal cayó estrepitosamente sobre el tablocillo el número 17 Félix Rivera muy bien muy buen movimiento del balón del equipo de Bayamón que no va a tratar de hacer el ajuste defensivo pero muy tarde y cometió falta Félix Rivera además consiguió el carácter rem segunda falta personal de Félix Rivera Bayamón en los últimos minutos está ejecutando bien su sistema tiempo por Carlitos excelente de nuestro director Nicky Valentín de una gran cantidad de personas que se han dado cita esta noche aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez para disfrutar de este cuarto capítulo de la historia rumbo al campeonato de Puerto Rico algo que hemos notado en términos generales generalizando es que en el juego parado Bayamón mueve mejor el balón que el equipo de Canóvanas y eso pues ha estado ocurriendo hoy porque Bayamón ha estado efectivo y eso no le permite repetimos al equipo de Canóvanas correr como a él o yo le gusta Ramón buscando la tabla el canasto de Canóvanas que hacía largo rato que no lograba uno 69-59 13 para Ramón 10 puntos la diferencia un preseo a cancha completa luego de ese tiempo pedido de parte de Carlos Morales por parte de Canóvanas tiene 3 jugadores defensa jugando a la vez Grimal Divido Carpó y Ángel Cruz estos van a tener problemas con los rebotes pero con velocidad y presión le pueden hacerlo fallando Ramón tratando de buscar defensa principalmente en esa en ese preseo a cancha completa y velocidad cosa que ha estado ausente en el sistema ofensivo de Canóvanas este año Ramón Ramos comete la tercera falta personal en el marcador 69-59 recuerde mañana el quinto choque de esta serie final allá en la Carlos Miguel Manguayo toda la serie serán juegos consecutivos de producirse un séptimo desafío se jugará el próximo viernes así que estén pendientes no habrá como inicialmente se había señalado un día de descanso la razón es obvia la partida del quinteto nacional hacia Seúl y de la delegación boricua se viró Pipo fallando el rebote de Ángel Cruz en la transición Canóvanas con Ángel Cruz en el pase Ramón buscando la tabla y vuelve a través del cristal otro punto más para Ramón que lleva 15 despertando Paco y amigos fanáticos una cosa parecida al primer tiempo donde en la parte final Ramón logró un destaque y acercara solamente 5 puntos al equipo de Canóvanas el capitán el veterano corta Bayamón debajo del aro continúa ejecutando brillantemente en el sistema Bayamón jugando baloncesto Bayamón esta noche y Juanito Rivera se arregló de una bola y sumamente importante hizo amada que iba a salir y se la picó a Pipo Marrero le sacaron la pelota a Ramón con el marcador 73-61 retorna José Sosa a juego Bayamón está siguiendo al pie de la letra las instrucciones de sus directrices de sus dirigentes las directrices se están ejecutando de forma perfecta y el equipo de Bayamón traía a Juan ahora José Sosa para continuar la velocidad y los ganes del equipo de Canóvanas lleva al banco ahorrando Pipo Marrero Ramón se presenta como la alternativa ofensiva para este joven mentor del equipo de Canóvanas en estos momentos lo que puede hacer Ramón ante la ausencia de parte ofensiva de Ángel Cruz Ramón tendrá que cargar a este equipo y restan 10 minutos de juego si la bola empieza a llegar adentro y Ramón va a meter la bola como lo está haciendo es posible que para ir a doblar a Ramón descuiden un poco a los tiradores y entonces puedan surgir Grimaldi Ángel Cruz y Oscar Fuentes que son los 3 tiradores que están jugando en este momento hay 3 faltas personales en el juego para Jeroen Mincy pero todavía está Pipo Marrero que está en el banco y el veterano Rubén que ha jugado excelentemente en su función de líder Jorge cortó con la piedra y salvó esa pelota para Bayamón una gran noche para Jorgito Rivera que tiene el valor está apareciendo en todos sitios está jugando tal como las expectativas se crearon cuando vino al equipo de Bayamón naturalmente se lesionó y eso posibilitó el desarrollo al máximo de Jorgito la falta personal cometida por Ángel Cruz y representa solamente su primera no, la falta se la están decretando a Roberto Medina Rui Allende vino al juego por el equipo de Carro para salir del juego Ángel Cruz Raymond Goz a media distancia fuerte, agresivo el juego ahí debajo del aro pisó la línea los blancos con el balón Oscar Fuentes cruzado en el pase a Vidot buena la gestión defensiva rápidamente de Rubén Roberto Medina con un gran movimiento ahí en el área del pivote bajo está estimado Raymond Goz y aparentemente lo van a sustituir viene Robert Coy a jugar por él sumamente fuerte ahí en el área del equipo de Bayamón la jugada anterior ahí vamos a ver la repetición donde se produce el desplazamiento de Goz que aparentemente ha provocado una lesión en su pierna izquierda ahí está cuando va al suelo y cae arriba de su pierna está lesionado está en el banco 73-64 la ventaja de los vaqueros Robert Coy entró a juego a Jorjito a Rubén Rodríguez a Jerón Jerón frente a Ramón se va a virar y produce tremendo ganazo Jerón Vinci sumamente fuerte Jerón en esa área de la pintura trabajando muy bien rápido para los hombres que lo están marcando y bien efectivo 12 puntos para él 75-64 una zona establecida por Bayamón 2-3 Roberto Medina trató de forzar el movimiento por poco la pierde Grimaldi Vidor en el área de 3 contra la zona Grimaldi hay falta personal de Sosa arriba frente a Grimaldi Vidor al equipo de Canogra ya que la falta fue antes del intento viene a juego Félix Rivera viene a juego Germán Hernández le van a dar un descanso vamos a ver quién sale por el equipo Jorrito Rivera va a salir de juego y el público lo recibe con un aplauso excelente ha tirado tremendo juego Germán Hernández tiene cuatro faltas personales se integra a la zona del equipo de Bayamón Vidor buscando ayuda moviéndose rápido esa zona a distancia perforando la misma Oscar Fuentes una de las pocas maneras para trabajar frente a una zona logrando Oscar el canasto 75-67 de 8 la ventaja Coy opta por pasarle al capitán que lo dejaron solito entró y salió Vidor con el balón en territorio ofensivo Canobanas 8 con 27 para resumir vuelve de 3 y consigue 6 puntos en menos de 40 segundos para Oscar le está dando el espacio Oscar Fuentes que es un gran tirador y que aparentemente falta de un poco de confianza pero la está cogiendo Rubén Rodríguez hay falta personal de Luis Allende viene un preseo sorpresivo con dificultades en el manejo de la pelota el equipo de Bayamón pero Allende cometió falta vuelve a ponerse en juego el equipo de Canobanas 5 puntos 75 por 70 viene el juego Bernardo Figueroa se va al banco Grimaldi Vidor no ha producido Vidor como en otros instantes si Oscar Fuentes que ha trabajado muy bien es que contra el tancero o sea cuando la bola le llega a él le están cayendo arriba para negarle ese tiro y el hombre que están dejando abiertos Oscar Fuentes ha aprovechado ya en dos oportunidades Coy con el balón a Germán Hernández 8 con 9 para resumir Hernández que tiene 4 faltas personales frente a Bernardo Figueroa la falta colectiva hace el equipo de Canobanas con 7 Bayamón con 5 las estadísticas de Fran Ramos ahora el que cayó al suelo es Oscar Fuentes y hay falta personal precisamente de Oscar Fuentes en el 1 y 1 Bayamón al área de tiro libre es la tercera de Oscar y Rubén Rodríguez le dieron la falta ya tú sabes ya tú sabes él no va a colar más de 10 o 12 puntos pero van a ser dañinos aunque en un partido le dieron falta tirando de 3 y falló 3 tiros pero si alguien es bastante de los más seguros el da ni el tiro libre ese que está ahí es justo en el mundo en su séptima serie final y en su juego con Bayamón número hay que buscar una computadora está perdóname que te corría está en su novena serie final tiene 7 campeonatos y un subcampeonato 76-70 pero no donde tiene que pedir perdón vale la corrección 7-59 para resumir Oscar en el pase a Bernardo a Oscar a Bernardo cruzado a Allende mantequilla en la mano de Luis por poco la pierde esta no va a dar Oscar buena la gestión defensiva ha estado en todos los lugares para hacer ese gran trabajo defensivo Rubén Rafa algo bien importante del equipo de Bayamón en la noche de hoy es que han han trabajado con determinación en la transición de ofensiva defensiva muy pocas las veces que Caron ha llegado a la ofensiva aun cuando ha fallado Bayamón y ha podido tirar cómodo Bayamón moviéndose muy bien de ofensiva defensiva Félix le dieron espacio picó debajo del aro y le bloquearon el tiro tuvo opción de tirar recupera Canobanas a Medina Medina frente a Pipo Marrero en el uno contra uno buena la gestión de Medina no logró el canasto y si la falta este joven es otro que ha mejorado muchísimo Rafa Roberto el caché Guamedira y lo vemos buenos movimientos amaga perfecto y luego tira para coger la falta personal bueno le están señalando aquí el compañero Fran Ramos nos dice que en la segunda falta personal de Pipo Marrero 77-70 otro puntito más para el equipo de Canobanas Carlos el mentor de los indios y falta mucho bueno faltan 7 minutos con 25 segundos pero hay que hacer esos puntitos para tú ir tranquilo al final sin necesidad de apresurarte continúa a cancha completa el preseo de los blancos Rubén Rodríguez hay falta personal el veterano utilizando su experiencia la falta personal del número 14 Oscar Santiago la cuarta no es tan solo que sea la cuarta sino que está llevando a la línea un buen tirador y desde un sitio donde no ofrecía peligro ninguno lo está llevando donde posiblemente te haga dos puntos y él no estaba optando por buscar muchos tiros de campo simplemente vino a hacer el trabajo los rebotes bregar intensamente con su defensa pero le están dando el dulce ahí en el área de tiro libre si es un hombre alto que tiene un manejo más o menos aceptable él se presenta por el medio para romper el preseo que trae el equipo de Carolina 7 minutos con 16 segundos Carolina no puede cometer esas faltas personales que está cometiendo 8 puntos para Rubén el poderoso de los vaqueros 79-72 7 puntos la ventaja Bayamón tratando de poner la serie a punto de mate Canoban hace el empate Ángel Cruz área para tirar y falla Angelito el rebote de Rubén Rodríguez otro más en la noche para él lleva 9 el mismo Funge de Playmaker una vez lo hizo en una ocasión en Mundo Vázquez 79-72 Germán Hernández Hernández picado allá Pipo Marrero cogió el cristal muy bien para Pipo Marrero Pipo en la noche lleva un total de 18 el mejor 81-72 Bayamón se despega Medina con buen movimiento casi corrió y consiguió el canasto casi lo han perdonado Paco yo creo que un paso largo que aparenta que corrió pero creo que tiró demasiado el pie está bien el movimiento buen canasto en la riposta de Bayamón por parte de Pipo Marrero 83-74 6-9 para resumir sigue trabajando bien por la línea de base Orlando Pipo Marrero vuelve Medina y le bloquearon el tiro la falta personal de Rubén Rodríguez Medina se está convirtiendo en la primera de Rubén en factor en estos momentos en el juego bajito llegamos a la repetición de la jugada la falta de Rubén de Don Rodríguez viene a juego por el equipo de Bayamón Raymond Goss regresó a juego también Orlando Pipo Marrero sale de juego Rubén Rodríguez y Robert Coy dándole un respiro y un descanso al veterano Rubén Rodríguez 83-74 ha trabajado intensamente Paco ese amigo fanático y ahora es que viene a cometer su primera falta personal hay que destacar el juego de Germán Hernández que está haciendo penetraciones por el medio y luego picando la bola principalmente hablando Pipo Marrero que le ha dado las últimas dos está aguantando el gatillo y pasándole a los compañeros y con un equipo ofensivo como el equipo de Bayamón es el trabajo que él tiene que hacer o sea aquí no hace falta que él meta puntos como en otros equipos en que él ha participado aquí lo que hace falta es que él trate de aguantar a Ángel Cruz y además que lleve la bola a sus compañeros si se descuidan porque le hagan a su cara Germán Hernández fungiendo de punto ahora por los vaqueros 83-76 Jorgito Rivera que tuvo un gran destaque en gran parte del juego se mantiene en el banco la bola sale fuera buena la gestión defensiva ahí de Félix Rivera intentando negándole la pelota a Jerome Mincy vemos la repetición ahí de la jugada cuando Félix golpea la bola fuera de las líneas bueno y el fuerte de Canóvanas los tiros de 3 puntos en 13 oportunidades solamente ha convertido en 4 mientras que Bayamón está de 6-2 en tiros de 3 puntos Germán Hernández con presión de Ángel Cruz Germán toda la ruta pasó a Sosa uy el canasto de José Sosa colocando el marcador amigos 85-76 14 para José 5-35 para resumir Oscar Fuentes ahora a territorio ofensivo por Canóvanas buscando ayuda a Bernardo hubo falta de Bernardo en la jugada pero en la misma jugada por eso no hay tiro para el equipo Bayamón Ramón se viró el canasto de Ramón Ramos 78 Canóvanas 18 para Ramón 85 Bayamón de 7 la ventaja Pipo Marrero buscando la línea de fondo cogió la falta personal y está insistiendo Bayamón en ese juego vuelve la misma jugada Pipo está jugando bien cerca de la línea de fondo y llegando de la bola a Pipo y atacando por esa línea el canasto en efectividad esta vez no logró el canasto pero recibió falta de personas al área de tiro libre Pipo Marrero que ha tenido un progreso notable en los últimos dos años principalmente para el equipo de los vaqueros de Bayamón empleándose a capacidad no solamente en el aspecto defensivo sino con su gran ofensiva buscando su punto número 22 otro más apenas hizo dos puntos en el pasado juego el único que ha ganado Canóvanas Orlando Pipo Marrero y sobre lo que tú hablabas de Canóvanas los tres puntos en el primer partido de 34 solo consiguieron 9 de 11 5 perdón de 12 4 en el segundo partido y de 21 7 en el tercero ha estado bien por debajo de su producción de tres puntos Ángel Cruz cogió la falta personal y puede ser la quinta de Germán Hernández muy importante porque provoca de que el equipo de Bayamón tenga que retornar a juego a Jorgito Rivera y entonces la presencia de BJ Carter no tiene otra alternativa como hombre de punto sin lugar a dudas Jorgito va a tener que tener cuidado y hacer un trabajo si no igual parecido al que hizo en el primer tiempo que fue muy bueno iniciando este segundo tiempo 87-81 se acerca Canóvanas a 6 puntos Bayamón dominó por 5 la primera mitad 4 con 49 mañana continúa la serie el quinto choque en Canóvanas Jorge Rivera toda la ruta tremendo ganasco del pequeño Rivera 7 puntos en el juego Ángel Cruz con buena presión de Jorgito Ángel Cruz buscando la tabla forzando el tiro Ángel Cruz tratando de buscar la riposta Sosa en lo de la carrera reaccionando vigorosamente el equipo de Bayamón 91 por 81 de 10 puntos la ventaja Grimaldívidot con el balón seguido de Sosa y 2 se fue le bloquearon el tiro Bayamón al contraataque Rubén Rodríguez están dominando por 10 puntos a Sosa Bayamón continúa jugando sistema Canóvanas algo alocado en su juego están muy están están desesperados están perdiendo por 10 pero retan 4 minutos o sea que hay tiempo pero tomando malos tiros hay menos oportunidades de acercarse en el marcador Jorge Rivera sigue Jorgito Jorgito a gol frente a nosotros vaya arriba el rebote de Jorgito buscando titulares Jorgito Rivera 91-81 en su mejor juego en largo tiempo seguido por Vidor jugando sistema con el tiempo es su amigo principal para Bayamón Gerón frente a Ramón en el 1 contra 1 la picó arriba la bola viene frente a nosotros corresponde a los indios hay sustitución en la mesa por el equipo de Canóvanas que no va no puede sacar Canóvanas inmediatamente viene a juego Oscar Fuente y viene también Roberto Medina tratando Carlos Morales de organizar la ofensiva que ha estado discreta en los últimos minutos y bastante desorganizada por parte de Canóvanas para como han estado jugando Rafa tan cerca en el marcador es de 10 puntos y restan 3 minutos 15 segundos están en el juego Ángel Cruz Ángel tratando de buscar una cortillita cruzado a Oscar buscando de 3 el canasto de 3 para Oscar Fuente lleva 3 canastos de 3 puntos si señor 9 puntos en el juego 3 por 3 y no han alterado las matemáticas desde que yo salí del colegio 2 con 50 Jorgito Jorgito frente a Oscar con calma organizando la ofensiva a Raymond Go utilizando la mayor cantidad de tiempo al organizar debajo de él Cholito quien tiene ese hombre Valladón jugando baloncesto Canóvanas tratando de retornar al juego es el de Ángel Cruz José Sosa Medina hay falta personal en el intento de Medina la segunda que la comete Rubén Rodríguez con el marcador 93 Valladón 84 Canóvanas 2 con 25 para concluir el equipo de Canóvanas tiene que estar más efectivo en su ofensivo ha estado efectivo en su ofensiva el problema es la defensiva porque no sacan nada si meten un canasto allá y Valladón hace carácter acá necesitan parar principalmente a Pipo Barrero que ha estado bien efectivo y hombre que se están quedando solo en las cortinas que está trabajando el equipo de Bayamón que sigue trabajando muy bien su ofensiva el punto número 10 de Medina 93 86 7 puntos la diferencia Jorge Rivera trata el preseo Bayamón a Goss Goss a Jorgito le entregó la pelota ahí casi en bandeja a Jorgito Goss Jorgito con sumo cuidado trabajando organizando la ofensiva del equipo de los vaqueros Mincy con la pelota buscando ayuda Mincy buscó la tabla en un tiro tal vez desesperado en los últimos segundos para concluir va en la penetración sin rumbo alguno estaba toda la ruta corriendo Roberto Medina y en momento determinado no supo a quien pasarle tiempo pedido y tenemos más de un tercio de siglo al servicio del pueblo 93 86 una falta personal del número 17 Jerome Mincy es la cuarta falta personal ya restando 1 con 49 93 por 86 la ventaja de Bayamón acercándose a su tercera victoria en la serie final Ramón Ramos en el área de tiro libre otro puntito más para Ramón 25 puntos en el juego para él corregimos 19 puntos 19 apenas 4 para Félix Rivera esta noche aunque ha recogido 10 rebotes y ha hecho 4 asistencias pero apenas 4 puntitos otro puntito más lleva 20 puntos Ramón 93 88 1 con 48 continúa el preseo de Canobras que está en el juego resta bastante tiempo para ellos hacer sus gestiones Rubén a Jeroz Mincy a Sosa con presión en la defensa Canobras Jorge Rivera consumiendo el tiempo Bayamón sigue Jorge con presión dos caros fueron compañeros en una ocasión en uniforme de Canobras Mincy Mincy buscando ayuda a Sosa debajo del aro Canobras con el balón buscando acercarse detrás y lo logra dale con ella Jorgito Rivera hay falta personal que la comete Bernardo Figueroa denegó esa línea lateral a Jorge Rivera y cometió la falta personal su segunda 1 con 11 por jugar ahí vemos la repetición de la jugada cuando cometen falta en Jorgito Rivera Jorgito este año mejoró muchísimo en la línea de tiro libre porque era uno de sus defectos mayores este año tiró de 38-31 para un 81.6 vamos a ver qué sucede en esta ocasión 8 puntos en el juego para Jorge Rivera contento Korn y tiene 6 asistencias ha tenido una noche colosal Jorgito una de sus mejores en mucho tiempo en la liga y contento de que BJ se haya ido a estudiar vino vino bien hasta el momento 94 por 88 con Ramón cruzado en el pase a Medina le sacaron la pelota y cometieron falta personal de Jorge Rivera frente a Roberto Medina buena falta personal porque Medina tenía posesión de balón y eran dos listos sí era un tiro cómodo y cuidado si al tirar Medina Rubén podía cometer otra falta y entonces era de 3 en la jugada Medina teniendo destaque en esta parte final del juego 94 por 88 otro puntito más de Cachegua 11 la noche ante la poca efectividad de Félix Rivera pues Carlitos Morales se ha ido con Roberto Medina que ha sido ha jugado mejor por lo menos en el aspecto ofensivo que Roberto Medina Bayamón ha tenido destaque de sus hombres grandes con Vinci Pipo Rubén Rodríguez Vinci con el balón debajo de lado a Sosa Ángel Cruz quedó enganchado arriba del aro y cogió la falta personal José eso ha sido un pacto que las últimas jugadas Sosa ha estado suelto y le ha hecho ganato a Ángel Cruz en esta ocasión ganato y además va a ir y le lleva 20 puntos José Sosa Money Player es lo que se conoce como el Money Player el joven veterano José Sosa en una serie final tratando de producir otro campeonato con diferente color de uniforme Oscar toda la ruta buen canasto de Oscar 97-92 Caravana tiene que apreciar y apurarse tiene que cometer falta llevar a la línea a alguien para ver si falla jugando con el tiempo falta personal de Bernardo frente a José Sosa no había mucha alternativa dejaron correr mucho tiempo demasiado de mucho tiempo y yo de esos 5 jugadores que están ahí miría inmediatamente donde es Jornito que en realidad de los 5 que están yo creo que es el peor tirador del área el tiro libre viene a juego Roberto Medina Carlitos Morales va a jugar con 4 jugadores que puedan tirar del área de 3 puntos y con Ramón Ramos para los rebotes y la defensa así que viene a apreciar y a tirar de 3 cuando metan 34 segundos y pierde por 5 puntos uno de los héroes del juego ahí en el área de tiro libre y ha sido el jugador más consistente del equipo Bayamón en esta serie yo te diría que el más consistente de todo el equipo ha sido José Sosa 22 puntos el número de Rubén Gómez 98-92 el veterano Sosa reverdeciendo Laureles aquí con los vaqueros de Bayamón 23 para Sosa tratando de ponerle en caja de seguridad ya la victoria para el equipo de Bayamón 33 segundos 99-92 fallando el equipo de Canóvanas el rebote sale con ella Rubén Rodríguez ya Ángel Cruz le agarra la camisa por poco le quitan la camiseta a papá Rubén Ángel Cruz le dice déjame agarrarte la camisa no hay otra alternativa ya esto es cuestión de tiempo y hablando de tiempo solamente 27 segundos para Bayamón colocar esta serie en punto de mate rumbo a Canóvanas mañana y toda la historia ustedes tendrán la oportunidad de verla a través de Guapa Televisión 8 puntos para Rubén Rodríguez con 10 rebotes y ha jugado de forma excepcional en el aspecto que control de juego tiene el liderazgo en la cancha y más que eso después la serie 3 a 1 o sea Canóvanas debería ganarle 3 juegos consecutivos a Bayamón en Canóvanas luego aquí y luego una cancha pero no imposible otro puntito más del tolleroso Rubén Rodríguez escaso segundo para resumir esta historia amigo a distancia profundo el canasto de Bernardo Figueroa de 3 101 por lo 25 pone silencio aquí en las gradas un golpe ahí recibió Raymond Goss en el forcejeo en esta parte final donde los ánimos comienzan a caldearse ha sido realmente luego de los controles en esta serie final una serie bien disciplinada bien organizada donde la fanaticada no solamente aquí en Bayamón sino en Canóvanas se ha comportado a la altura que se espera siempre sin lugar a dudas tanto los jugadores como la fanaticada se ha portado muy bien yo creo que incidente de la fanaticada pues uno que hubo en Canóvanas el juego con Guaynabo y otro de unos fanáticos un incidente con San Germán aquí en Bayamón pero fuera de eso la final ha sido excepcional en todos los órdenes 101 por 95 Carlos tiene que pensar ya en mañana cuando llega a casa darle para atrás al videotape y comenzar a analizar que fue lo malo que hizo mi equipo o que fue lo bueno que ellos hicieron 103 otro canasto más de 3 puntos de Oscar Fuentes en esta parte final 103 por 98 Canóvanas no se ha entregado le dieron falta José Sosa o sea que viene para el 1 y 1 por 5 dominando Canóvanas 6 segundos esto ya está decidido porque aunque ahora falle Bayamón si Canóvanas es un canasto por lo menos tiene que tomarle un segundo para tirar el canasto y Bayamón tendría 5 para sacarla lo que le indica es que de Canóvanas a notar Bayamón no va a poner la bola en juego por lo menos no debería ponerla en juego y esto está decidido 103 98 cuestión de convertirse en historia este cuarto choque la euforia la contentura de lo que representa este juego ahí en el banquillo de los vaqueros de Bayamón me suena eso de la contentura de 19 18 Bayamón de 20 19 de los rojos y eso es colosal bueno concluye el juego 105 la victoria por 98 la tercera de los vaqueros de Bayamón a punto de mate la serie mañana rumbo a Canóvanas pasamos y retornamos tiempo en el juego estuve alrededor de como 15 minutos en la segunda mitad y fueron importantes y jugué bastante bien la defensa contra Angelo Cruz ¿cómo tú visualizas ese juego mañana en Canóvanas desde el punto de vista de lo que hicieron hoy aquí? si jugamos este juego creo que podemos ganar pero va a ser difícil porque ellos no van a darnos nada sino que hay que quitarse de las manos este tal vez ha sido uno de los mejores juegos en mucho tiempo para ti si exacto ese día tiempo no jugaba así pasaban la bola tirando a distancia se metieron la ausencia de Villa y Carter que dinámica nueva hay en lo que respecta a los vaqueros de Bayamón solamente dos hombres que puedan manejar la pelota como Germán y tú bueno que ahora hay más tiempo para los dos para emplearnos más a capacidad se vivió el tiempo entre los otros dos ¿tú no quieres que regrese? no yo quiero que regrese también porque es uno más y está en el grupo es broma bien Jorrito Rivera uno de los héroes pasamos y retornamos victoria movieron la bola bien organizaban la ofensiva atacaron el canasto y tomaron la mayoría de sus tiros cerca del canasto crearon un juego de transición de los tiros que fallaba Canóvana y lograron muchos puntos fáciles yo creo que también la gran labor en conjunto contra los hombres grandes de Canóvana donde solamente Ramón Ramos fue efectivo y anotando muy buenos canastos o sea no fueron canastos fáciles pero pudieron contener a Félix Rivera que está lejos del canasto no lo dejaron entrar a los rebotes ofensivos y tercero lograron controlar a Angelo Cruz la gran mayoría del juego Angelo Cruz pues no pudo a pesar de que en los momentos iniciales de ambas mitades no lo pudo mantener yo creo que el darle más tiempo de juego a Jorrito Rivera que es un excelente jugador defensivo pues le generó al equipo de Bayamón una mejor defensa sobre Angelo Cruz mañana un juego crucial para el equipo de Canóvana tú siendo Carlos Morales qué ajustes tú harías en base al resultado de esta noche bueno el equipo de Bayamón organizó muy bien su ofensiva y dependió de su ofensiva de media cancha tomando una buena selección de tiros yo creo que el equipo de Canóvana debe aprender de eso y tratar de tomar una mejor selección de tiros están dependiendo mucho de su tiro a media distancia y aunque el tiro a media distancia especialmente con la línea de tres puntos te puede generar muchas victorias como le generó al equipo de Canóvana si tú no estás en una noche que lo está notando tienes que insistir en la penetración tienes que provocar el juego rápido y tienes que insistir en el juego adentro el equipo de Canóvana tiene que entender que el equipo de Bayamón es sumamente ofensivo y que su defensa debe concentrar en el área de la pintura para tratar de que ellos dependan más de su tiro de John Schott y no anoten tantos canastos cerca del canasto lo que son los canastos más fáciles los canastos que todo dirigente busca Juan hemos visto en el desarrollo de la serie diferentes jugadores rotándose la labor esa de ser el punto importante en el momento que genera la ofensiva si tú fueras a señalar cuál es la figura clave dentro de esa ofensiva del equipo de Bayamón cuál sería para ti bueno yo tendría que señalar la filosofía de juego en conjunto que ha establecido el dirigente de Bayamón Robert Cohn si ellos no tienen un canasto rápido en el juego de transición inmediatamente uno de los jugadores de la cancha ya sea el Poingar ya sea Rubén Rodríguez ya sea Joron Mincy saca la bola afuera se la entrega a su armador y se dedican a correr su sistema ofensivo yo creo que el éxito que ha tenido Bayamón en esta última serie es que el dirigente ha logrado aglutinar un equipo que está consciente que su arma más poderosa es su juego de media cancha pasamos y retornamos muy en breve que tú entiendes que produce la victoria del equipo de Bayamón a estas alturas que estamos picando a las 12 de la noche ya bueno cuando hablamos al inicio del juego dijimos que el nostal BJ Carter iba a brincar un paso que era que Korn traía primero a Germán luego a BJ luego a Jorrito no está BJ entonces pasa a Jorrito ha hecho el juego sigue Sosa en gran ofensiva y hoy Pipo Marrero tuvo una gran noche no así Félix Rivera que se fue apenas con cuatro sabes que eso se llama adición por subtracción una cosa bien elemental a esta altura de la noche yo voy a vestirte de gurú mañana que va a pasar en Canóvanas bueno todo depende si Bayamón viene efectivo como estaba hoy Canóvanas no puede correr para correr tiene que fallar Bayamón si Bayamón viene fallando y Canóvanas puede correr gana Canóvanas si viene anotando Bayamón el juego controlado lo juega mejor el equipo de Bayamón hasta aquí nuestra transmisión a nombre de Juan Trinidad nuestro analista invitado Paquito Rodríguez este es Rafa Bracero que a nombre de todos los compañeros de Guapa Televisión los invita cordialmente para mañana a las 9 y 30 en otro interesante choque de nuestra cena final el campo intentado y de todo sitio es un jugador completo ahí está concentrado ahí va la bola ahora va ahora va y falló Vinci con dando indicaciones que haya hagan un cambio ahí está Sosa parece que van a jugar la ofensiva con Sosa o con Pipo Pipo es Pipo es y falló Félix con un rebote importantísimo defensivo ya te lo jugaron con Pipo pensé que iban a jugar con Vinci ¿verdad? ahí está acomodando sus hombres Fico López hacia el canasto 86-86 falta 1-30 a Quijote le falla el tiro y Girón otro rebote tremendo se la da Carter está entrando llegó ahí Andefico Girón va a tirar se arrepintió de ahí este está mandando para tirar falló y un rebote más importante aún de Jordi Torres dando tirar ahí a Boca Chica Boca Chica Fico Fico con la bola en alto le dice que se salga allá Jordi va a jugar la con vamos a ver si es con Jordi efectivamente con Jordi es apúntenlo apúntenlo se lo dije Jordi contra Sosa ahí está el canasto trabajado mírenlo ahí mírenlo cuando le está pidiendo tiempo con pide tiempo y se lo conceden paren es poderoso protección personal desodorante spit stick de menem hecho solo para el hombre spit stick de menem poderosa protección personal para todo el día el instituto de educación universal es la vía rápida y efectiva para convertirte en un profesional exitoso aprovecha las ayudas económicas comunícate ahora mismo con nosotros en atorrey y bayamón y dile a la vida que sí matriculándote en el instituto de educación universal para que vivas el éxito cuando escogí telefónica larga distancia lo hice porque confío en los míos ya yo probé y se tiene que aceptar por lo menos uno porque es un tiro de tres si falla el primero juega la bola y bayamón mete uno de tres ya tú sabes lo que pasa 24 segundos restan de partido 91-89 dos puntos de ventaja pero qué flagor qué juego señores muchas alternativas míralo míralo ahí estrella indiscutible del baloncesto puertorriqueño Quijote Morales ejemplo ahí va aparece ahí ha estado muy afortunado en esa área apúntenlo ahí está elevando el marcador 92-89 este es importante formar ahí apúntenlo tiene que recibir falta personal y tirar de tres y esperar ahora fue cayó ahí están cantando alta personal a Giron Vinci falta personal a Giron Vinci y se va a tirar ahí bueno ahí están mandando a el muchachito Félix López va a entrar por Félix y anota Manolo si anota buscando manejo de boda y agresivir en la defensa ahí Félix apúntenlo Guaynabo como que quiere llevarse la victoria y está cerquitita 15 segundos tiene ventaja 5-6 puntos de ventaja que juego señoras y señores tremendo irrespectivo del que gane irrespectivo del que gane el abrazo cordial y nuestra sincera felicitación tipo de tres desviado Quijote con otro rebote ahí faltan 7 segundos señoras y señores falta personal falta vamos a tirar ¿o qué pasa? Pippo 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 Marrero cometió la falta personal y el niño acá a tirarla pues que tiró un tido de tres ahí Kono está regañando el público gozándose de este juego todavía no ha terminado pero ahí va apúntenlo para Quijote ya tiene su nombre escrito para el pabellón de la fama del deporte puertorriqueño rebote a la bola apúntenlo 7 segundos restan restan 3 4 3 2 tira Carter falló ganó Guaynabo Guaynabo 97 89 Bayamón qué lindo trabajar para ustedes amigos vamos a una pausa muy importante a su dirigente Miguel Mercado Miguel estaban hasta pidiendo tu cabeza por ahí hasta el día de hoy los fanáticos tienen derecho a eso y a todo lo demás porque la realidad es que él es el que paga para ver el espectáculo y no estaba conforme con lo que estaba viendo nuestro equipo gracias a Dios oyó mis oraciones y obtuvimos esta victoria bien importante hoy la diferencia del juego de hoy a los dos juegos anteriores que habíamos perdido en tiempo extra es que concentramos pusimos un poco más de seriedad en la parte final del juego seleccionamos mejor los tiros le doy las gracias a los muchachos por eso porque la realidad es que yo debería tener por lo menos tres victorias más porque el juego de Fajardo y el juego de Aybonito no debimos perderlo tuvimos mala suerte yo espero que este sea el comienzo de una recha positiva para el equipo y poder entregarle el equipo a Julio por lo menos en 500 porque hasta el momento sentía que le estaba fallando a él que me había dado la oportunidad ¿cuándo regresa Julio? él regresa para el domingo y esperamos estar en 500 de promedio para cuando él venga ya cuando él venga pues se hará cargo de la situación y yo me limitaré a darle la ayuda al 100% el comentario de fanáticos de Guaynabo principalmente en las graderías que dicen el equipo viejo ese es el problema principalmente la última derrota frente a San Germán corría mucho los muchachitos ¿es realmente eso? que el equipo está viejo yo no puedo creer que jugadores de 31 o 32 años sean jugadores viejos lo que sí es que la liga pues ha ido cambiando es una liga donde se está favoreciendo el juego de Ron Angon que no ha sido el juego de Guaynabo ni ahora ni cuando ellos tenían 20 o 22 años o sea son un equipo que favorecen el juego de mitad de cancha y ellos tienen que ir adaptándose y es bien importante para tú dominar o implantar tu juego de mitad de cancha dos cosas dominar los tableros y evitar los T-Novel algo que hasta ahora no habíamos estado haciendo hoy Félix Rivera hizo una gran labor Jason Pimentel me ha venido jugando muy bien en los últimos tres partidos yo espero que el equipo como te dije es un equipo de mucho orgullo de grandes jugadores y yo espero que ese orgullo lo saquen para afuera y comenzamos a producir porque todo el mundo sabe que el equipo de mejores cinco jugadores de esta liga de Guaynabo César Bocachica hizo una gran esta noche es un jugador que no se había integrado por completo al equipo y hoy luego de una conversación que tuvimos por el espacio de una hora anoche aportó en grande y si voy a serte sincero creo que la diferencia hoy aparte del gran juego de conjunto fue la labor de César si sin lugar a dudas hablando de César Bocachica hablando de Ponce baja Ponce esta semana en juego a ser televisado en vivo a través de Super 7 algún tipo de presión o algo bueno la realidad que tengo muchas apuestas hechas con personas de Ponce es una incóndita uno me dice que me va a recibir mal uno me dice que me va a recibir bien yo espero que sean fanáticos agradecidos y entiendan que yo di todo lo que pude por ese equipo y pues sepan tratarme bien tanto a mí como a Papo Río porque esto es un negocio donde uno está donde mejor le conviene en este momento pues donde convenía estar en Guaynabo por mi bien y por el bien de mi familia bueno Miguel dice no hard feeling Ponce solo veremos el viernes cuando Guaynabo visita Ponce porque la emoción es en vivo vamos a mensajes de interés mucha suerte regresamos aquí al mes pavilión de Guaynabo con más acción en vivo vamos a decirle a los amigos televidentes que continuaremos ofreciendo esta emoción del baloncesto en vivo por Super 7 Fuf y yo Manuel Rivera Morales les decimos gracias la emoción sigue en vivo vuelve a uno de alegría ver tanta gente mira para allá y ciertas patronales que hay en Guaynabo también tremendo esto y va al juego satisface hondamente estar en una cancha repleta y alegría y contento de esos buenos amigos seguidores de este deporte que es el número uno de Puerto Rico y aquí tenemos con Susana crean un problema falta use Rey penetrando con Fantausi va entrando Fantausi sensacional tremendo canasto y Fantausi es más rápido que Tom del paso de Manny Figueroa ahí está Mr. Lebron en asistencia excelente de ahí está Fantausi con Carlos Hernández Carlos Hernández va tira falla Fantausi remató 13 segundos ahí está Rey Díaz de nuevo vaya pero remató ahí Fantausi viene el doctor J puertorriqueño se me pareció a Pachín dice la lucha de Trinidad contra Dalmau ahí van y Lee a Fantausi ahí va de nuevo pase sensacional y falla reía señores ahí con la bola a Tony a Fantausi se realizó la jugada tremendo y se le está riendo en la cara se está riendo lo va a Michel se la pasa Ortiz este Fantausi que se fue a volar y lo depositó Apúntelo y en el Pan Freire hay que quebrar Manny Babin Fantausi Babin a tirar se arrepiente a Fantausi que si tira Apúntelo y se lo dedicó al público se la saca Michel Lebron ahí están rodeándolo se la pasa Rey Rey se la pasa a Fantausi y lo coge con calma empiezo a driblar haciendo Alec Lóstrotun buscando tirar contra Anestalina han puesto un tapón tremendo señoras y señores Fantausi si a Rubén Rodríguez este a Rolando con la bola en alto Rolando Rolando va otro tapón otro más y se va se va es un peligro ese señor tira y falla Fantausi rematando frente ahí va Fantausi y sale con ella Fantausi Fantausi en cambio de direcciones ahí va hacia el canasto tira con cueros y señores sensacional jugador con cuero con el cristal como lanzó Cristal señores Fantausi buscando el canasto tira a punto el falta personal de Tito falta personal de Tito como esta falta regala el día a los padres de Kloman en la cuarta el glorioso veterano de Vallaborte y todo el sensacional Fantausi al área de tira libre y esto pues esta es rica lucenca ganar el 7-5-8-5-8 directamente desde la cancha Pedro Hernández de Quebradillas de regreso aquí gracias Rubén y esto perjudica grandemente al equipo de los banqueros de Bayamón el hombre grande hasta este momento conjuntamente con Rubén Rodríguez en la ofensiva Tito tiene cuatro faltas personales y faltan 13-42 por jugar tres puntos ahí viene el espectacular Fantausi tira a punto un gol con un gol señores tremendo con esto para Fantausi 13 puntos para él le pudo dar el tapón sin embargo con el cuerpo cometió la falta personal según Calvin Pacheco ahí va la bola apúntelo para Fantausi buscando la jugada Agustín Lugo incorporado el triunfador con los dazos más baratos que nadie 760 de pronto ahí va la bola el segundo apúntelo logra la jugada bien coge el aire ahora la nota apúntelo inmediatamente Tira tiró por el cristal ahí la tira Fantausi Fantausi levanta tira apúntelo 99-86 ahí la tiene recorra cero de la derecha y vaya remoto para Fantausi capitalizado el encuentro donde coló 10 puntos todos en la segunda mitad de aquel encuentro ahí está César Fantausi muy moderna la que está luciendo esta tarde César Fantausi roja con doble protección al frente hemos tenido en todas estas transmisiones comenzando esta tarde en la primera mitad repetición de la jugada a cámara lenta desde distintos ángulos se va a dar la impresión que es la primera vez que eso se hace en una transmisión en Puerto Rico para Puerto Rico Fantausi 31 por 30 el quinteto chino se fue y ahí recibe el tapón el número 14 allí se la bloqueó Fantausi le entrega Valdera la falta personal del 8 Juan y los chinos están pidiendo tiempo 3 puntos lleva de 5 3 de 6 4 en las tiradas libres la ventaja se quedó corto rebote para Quebradilla César Aloncior y venció me puso a gozar apúntelo Quebradilla con un movimiento y venció Gracias. 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 Gracias.